Salimos ya con tu columna. ¿Qué me trajiste en el día de hoy? Traje una película... Una película que es... Tenso, 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 tenso. A ver... Misery. Misery. Ya el nombre ya te dice todo. Y una peli... Stephen King. Qué raro. Pasada en la novena de Stephen King. Mirá, yo a medida que iba creciendo y sabiendo de... Viendo mucha película... Bueno, este de Stephen King, este de Stephen King, este de Stephen King. No para, no para, no para. No para, y una mejor que la otra. Y vos decís, mirá cómo la adaptaron. Pero esta película y Sueño de Libertad fueron sus novelas que pasaron a ser películas favoritas. O sea, las dos cintas son las favoritas de Stephen King. Mirá que... Y tiene. Rodó, eh, rodó. Por ejemplo, en El Resplandor... No se copó, loco. Fue muy crítico de la autoacción del muchacho. Tenés que ser crítico. Obviamente, pero qué pasó ahí. Se encontraron dos grosos. O sea, Stanley Kubrick llevó El Resplandor a su manera. Yo lo voy a hacer a mi manera, loco. Y lo empujó, eh. Y bueno, sí. Es que es difícil cuando te llevan tu hijito. Claro. Es como darlo y no tener injerencia. Es muy difícil. Tal cual. O sea, eso. El director de esta película es Rob Rainer. que también dirigió cuando Harry conoció a Sally. Y la peli esa, que son todos los amiguitos que van por la vía, ¿viste? Sí, Stay By Me. Stay By Me, sí. Entonces él estaba muy entusiasmado, porque ya había dirigido Stay By Me. Estaba muy entusiasmado con este director, que bueno, un poco más dulce que Kubrick, me parece que era. Sí, sí, seguro. No, no creo que Kubrick, ¿ha trabajado con niños el señor Kubrick? Bueno, en El Resplandor hay un niño en el ciclo. No, pero todo el maltrato se lo lleva a ella igual. Ah, seguro. Muy mal. Adelante y detrás de la cámara. Sí, sí, que terminó, de hecho terminó muy mal. Sí, sí, sí. Bueno, en persona real, pero bueno. No, vamos a hablar de ese señor, vamos a hablar... De Misery. De Misery, una película, el libro es del 87 y la película del 90, pero chacha, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge esta película? A ver. El señor Stephen King. Sí. Viaja en avión, se duerme, ronca, no, esa soy yo, tiene un sueño horrible de una fan que se obsesiona con el autor de un libro, lo despelleja y con su piel hace la tapa del libro y se la da de comer a los chanchos. Fíjate lo que soñaba el chabón. Ay, 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 ¿qué te pasó, Stephen? Yo también tengo sueños raros, pero no los hago películas, porque sueño que miro el noticiero, estoy muy mal. Ay, ¿vos misma te ves viendo el noticiero o estás viendo el noticiero vos? No, yo estoy viendo el noticiero y después hoy soñé que en la noticia aparecía yo una cosa loca, una favera, qué sé yo, me dejo de drogar. Bueno, volvamos a soñar a Stephen King que sí hace plata con sus sueños, entonces dije, acá hay una película. Ah, acá, acá. ¿Qué pasa? Esta película es muy íntima de él, porque es la relación de él con sus fans también. Ajá. Resulta que el señor siempre hace, digamos, género de terror, de thriller, y en un momento hizo un libro que era distinto, que era de fantasía, algo con el dragón de no sé qué. Bien. Las fans le dijeron, discúlpame, no, no me gustó, una porquería del dragón, una porquería, recorriste muy mal la pista, la verdad, mi puntaje es secreto, y así un montón. Qué gracioso. Entonces, bueno, muchas obsesionadas con Stephen King, imagínate que despierta pasiones, gente que los piaba, bueno, gente, gente loca. Sí. Entonces, esto es llevado al extremo. Recordemos la historia de Misery, ¿cómo era? Un autor muy, muy famoso, ¿no es cierto? Que es interpretado por el reciente desaparecido James Kahn. James Kahn. En julio de este año, 6 de julio. Sí, 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 hace muy poquito. Se lo llego a julio. Se lo pone en el meme, por favor, te lo pido. Bueno, tiene un accidente en el auto y está ahí la señora de la protagonista que era fanática, fanática de este autor. Claro. Bien, el tema es que él está muy herido y ella lo empieza a curar. Y le, él tenía un manuscrito de su última novela y ella lo lee, donde mata a la protagonista de todas sus novelas, la cual ella era fanática, y ahí le dicen, es que va a escribir esto. Y empieza como a coacharlo, ¿viste? Claro, claro. Y ya ahí le empieza como, bueno, no te doy las pastillitas. En la novela no le daba las pastillitas para el dolor. Como que lo secuestra un poquito una cosita ahí, lo obliga a escribir. Y ella primero lo lee. Bueno, obviamente que está secuestrado. Las patitas, los Simpsons siempre nos han rememorado, ¿no es cierto? Escenas de Misery. Las patitas que le quiebran. Sí, las patitas. En la novela le corta un pie. Mirá. Y después los cauteriza con un soplete. Porque todos tenemos un soplete. Claro, claro, obviamente, para cauterizar a heridas. Ni hablar. Sí, como un lagarto. Pará, un detalle chiquitito. Crece más fuerte, como que le pone el tío Nacho. Fijate vos que en Cementerio de Animales o de Mascotas, el hijo de puta de Stephen King hace lo mismo. Va derecho al talón. Con un bisturí le corta el talón al chabón. Me acuerdo. Bueno, y ahora que me decís, como acá tiene un problemita con los pieses, o sea, los dos. Aparte le pone un taquito, ¿viste? Muy pensado. Esas piernas obviamente eran falsas y adentro tenían un, ¿cómo se llama? ¿Hueso, algodón, soporte, plástico? Un cable duro, que no me sale la palabra. Un cable duro, bien, bien, no importa. Bueno. ¿Eh? ¿Un tú? No. Un alambre, un cable duro, un alambre. Chicos, por favor. Tengo laguna, señora. Bien. Y eso hace que se doblaba el pie, ¿viste? Claro. Una cosa espantosa. Bueno, ¿lo vamos a espoliar? Sí, vamos a espoliar. Ah, sí, sí, es del mío. Ah, sí, él se cansa, ¿viste? En un momento y trae, la mata. Como puede, porque de verdad lo tenía bastante castigado. En un momento él se quejaba de que la máquina de escribir que le dio a ella se le caían las teclas. No tenía la letra N. Entonces creo que en la novela le corta el dedo gordo para que se deje de quejar. Esa máquina de escribir, que le falta la letra N, remite a la máquina de escribir de un joven niño, Stephen King. Porque en un momento todas sus películas se conectan un poquito, ¿viste? Que tienen estas cosas de yeite. Claro, el mundo, el universo de Stephen King. Obviamente, ¿cómo no vas a llevar algo de algún lado a otro y eso? En fin, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo decir que conociendo a James Kahn, que interpretó a Sonic Corleone y casi siempre es un tipo, o era, un actor muy temperamental. Ahí realmente, sí, bien, a lo último se enoja y hace todo lo que acabas de decir. Pero me copó que lo pusiera a un tipo tan cabrón en esa situación de dominación total de su fan. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? No fue el primero actor en ser considerado. Te voy a dar la lista de actores a los que le golpearon la puerta antes de James Kahn. A ver. Michael Douglas, Robert De Niro, Robert Redford, Harrison Ford, Dustin Hoffman. También Jack Nicholson. Dije, bien pedo, dijo Jack Nicholson, son dos locos. No, gracias. Y Stephen King dijo, no, gracias, con él tampoco trabajo. Guerra de divas. Sí, bueno, obviamente, se deben estar cortando todos, un huevito. Y fue el señor James Kahn. James Kahn. Pero, ¿sabés qué? Lo bueno que eran unos más caros que los otros. Todos los que nombraste, unos más caros y en ese tiempo eran súper caros. Me hubiese gustado Dustin Hoffman para esa serie también, para ese papel o no. Sí, sí. Es como que tiene esa cara de bobolón, ¿viste? Sí, a mí me hizo sufrir mucho en la película Maratón. Si no la viste, te la recomiendo, que es impresionante esa película. ¿Pero qué es de sufrir? Porque yo no quiero sufrir. Es de sufrir, es de sufrimiento. Viste que yo soy tan tensa que digo, no, no quiero pensar, miro, cobro acá. Sí, sí, miro, cobro acá. Claro. Me gustan las funciones. Que haya mucho sol, que las piñas sean de lejos. Sí, que el guión muy, muy, ¿viste? Así sufre. Bueno, para la actriz le habían dicho a la reina, a la Beth Midler. Mirá. Pero en realidad ya la habían elegido, a la señora Katie Bates. No, no, la verdad que... Ya la tenía en la mente. Ella dijo, Beth Midler dijo no. Hasta el día de hoy dice, ¡parcá! ¿Por qué? ¡Pum! No, a ver. Pero te juro que cierro los ojos y veo la cara del primer plano de la actriz. Viste que le hacían ese primer plano como que te hacían, obviamente, te hacían participar. Es genial, es el físico rol para ese personaje. A ver, problemas de actores había. El señor venía de películas y no le gustaba ni ensayar. ¿A la actora James Caan? Él improvisaba, le gustaba improvisar y iba a ver, ¿viste? ¡Ay, qué siento! Y Katie Bates era una actriz bienvenida del teatro, de ensayar, de todos los métodos. Y iba a ensayar y el tipo no estaba. Claro. El tipo, el director, le dijo, mirá, mirá, Katie, toda esa frustración que te genera. Este señor, usalo en la película, ¿viste? Entonces ella se ve, ya está como, para mí que le fue más fácil odiarlo, odiarlo por momentos, ¿viste? Me dio un enojo posto. Y el señor se iba de juerga y una vez vino chupado, le gustaba la chupa, a grabar. Todas las escenas las tiraron a la basura porque no funcionó ninguna. Y él dijo, yo pago, el día de grabación de hoy lo pago yo, Mildiz, Mildiz, por lo menos, este, aceptó que la acabó. Y Katie estaba como, muy metida en el personaje, ¿viste? Medio, le dijo el director, pará, pará porque te perjudicás. Más vale que cuando terminemos de rodar esta escena en el día, sacate este personaje de mierda porque estás solita, nadie te habla en el set. Ah, estaba de muy mal humor. Sí, estaba medio raro, ¿viste? El otro estaba como más sueltito. Pero bueno, a ella se ganó un Oscar. Mirá, y bueno, ahí está todo lo que... Se fue con Oscar. ¿Y a quién le ganó? ¿A Meryl Streep? Epa, no es menos, no es poco. Epa, Angélica Hudson. Bien, sí, 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 la bellísima. Y a una... Pero renaciente Julia Roberts, es mujer bonita. Y bueno, no contaba ahí. ¡Veá, qué mujer bonita! Yo le quebré los pieses. ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo? Si ganaba Julia Roberts ese Oscar, ¿sabés cómo le iban a buscar las tres a la puerta? Pero se le complicaba. Pero claro, querido. Bueno, un presupuesto de 20 millones fue un éxito total y absoluto. Lo demandaron por plagio al señor Stephen King. Mirá. Pero en el momento que lo demandó, este señor dijo también que Stephen King lo estaba persiguiendo y lo espiaba con un helicóptero. Entonces le dijeron, usted no está muy bien. Cucú. Solo en Estados Unidos te persienen helicópteros. La novela de Stephen King que le criticaron a sus fans fue Ojo de Dragón, que era de fantasía y no de miedo. Y bueno, un exitazo. Un exitazo y no es poco. Pero bueno, traumados todos con el talón de James Caan. Y una película con mucha nieve también. ¿Sabés qué pasa? Que la nieve también genera un clima que vos decís desolador, de abandono total. Fóbico. O sea, el que está en la nieve no salís. Fargo. Me pone re mal. Y volvemos de nuevo a Coso, a Resplandor. A lo último de la nieve. Resplandor. Y no te da tanto miedo si estás tomando un mojito en la playa. No, no, obviamente. Bueno, de hecho, Katie Bates se enojó mucho con el director porque en la novela ella arrollaba a un policía unas cuantas veces con una máquina de cortar pasto. Y el director dijo, esto está muy al límite de lo bizarro. Y no podemos hacer nada bizarro porque no podemos generar una risa acá. Así que bueno, lo liquidó con una escopeta. No te puedo creer. Sí. Sí, 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 sí. Muy fuerte todo. Pero la maldad de Katie Bates fue más que la de la novela. Mirá, espectacular. Cintia, espectacular. Porque yo creo que vos ves la película mucho más tarde. ¿La viste en su momento o la viste ya de grande? ¿Ni te acordás? En mi momento miraba en Maravilloso Mundo de Disney con Greco. No sé si se acuerdan. No, Greco, no. Greco, no. Todas las fanáticas. Me hizo tan mal que nombraron a Greco. Con su bigote. No, Dios mío. Bueno, Dragon Ball, por favor. Así pasó nuestra queridísima y espectacular Cintia Hackman de su regreso. Que de acá a fin de año no va a faltar más disco. Vamos a escuchar a Galaxy 500. Gracias, Cintia. Alejandra, tenemos que hablar. Ay, Dios mío. Yo sabía que ibas a llegar a este momento. Vamos a escuchar un cover de los Sex Pistols hechos por los Galaxy 500. Esto es Submission. Ya volvemos.